Bueno chicos, vamos a ver todo lo que ha salido hoy viernes en el día de triple amenaza Nuevo evento de EF24 Y atención, os quiero decir que si este vídeo es muy apoyado o veo que os gusta Lo iré teniendo más al canal, ¿vale? El hecho de cada día a las 7 ver un poco lo que sale y hablar un poco pues de lo que viene siendo el evento Como estáis viendo tenemos unos triángulos en el ADN del fútbol Este evento va a consistir en que va a salir un héroe, ¿vale? Por ejemplo, Ginola, pues ha jugado en el Paris Saint-Germain Una femenina, una jugadora del Paris Saint-Germain como tenemos ahora a Garchawi Y un jugador del Paris Saint-Germain, con este caso es Kimpembe Además, por este evento como veis en la parte izquierda Tenemos un sobre gratis de 3.83 que ahora abriremos, ¿ok? Pero bueno, eso como principal, el evento trata de eso De un jugador héroe y rodeado por una jugadora y un jugador Vale, no juego de la foto porque no había capturado la imagen Tenemos muchos objetivos, muchísimos, ¿vale? Nivel 13, ponemos en un comentario por qué nivel vais ¿Ok? Y tenemos esto por enlazar, ¿vale? Un mega sobre, enlazando las instrucciones de cuenta de EA Lo tenéis en mi TikTok, en los shorts y también en Instagram Por cierto, lo tenéis El hecho de reclamar, pues este mega sobre interesante que tenemos por aquí Vale, y aparte una ficha de Fudra, ¿vale? Como es un conjunto, es como un grupo completado Tenemos un Fudra Grande Mario por el follow Vale, esto es por ahí ¿Qué más tenemos en el objetivo? Temporada 1, esto ya lo vimos ayer Que mirando la retransmisión el día 11 y 12, sea mañana y pasado lo tendremos Tenemos también otro mega sobre Mirando al menos 90 minutos, un sobre de 45 Y la camiseta jugando 4 partidos ¿Vale? Esto por aquí Y también porque tenemos muchas cosas en directo Esto ya había salido La Copa Centurion que acaba el domingo Pensaba que acababa ayer O sea, perdón Pensaba que acababa hoy Y no, termina el domingo El domingo La cuenta de EA, pues sea por FC O sea, no tiene más La cuenta de EA en Twitch es esta Esclanzo en IG, tienes mi Instagram, ¿ok? Me ha salido el nuevo Yo con el 282, hostias Vale ¿Qué tenemos? Tenemos este Madison ¿Vale? De 87 de media gratuito en objetivos Con 4 y 4 Bueno, no está mal la carta Y además no tenemos malos sobres Tenemos un 281 para aquí Tenemos un 282 Un 283 Y un 2 más 80, ¿vale? Completando a este Madison Pues lo tendremos Tenemos también a King Hero ¿Cómo es esto? Sería, juega 3 partidos en cualquier modo Con King Hero De triple amenaza O sea, supongo que habrá un King Hero Cedido Ahora lo veremos En objetivos Vale, a la gente de Twitch Ahora veremos un poco el chat O sea, ahora después Ahora vemos que estoy grabando Para YouTube Como estáis viendo Tenemos este mismo objetivo De triple amenaza Que esto supongo que será un poco Con CD2 No, no, no No es como Copa Centurion No es una Copa Son objetivos Que se va a hacer en Rival En FUT Champions Que se tiene que hacer Con Neville triple amenaza Neville O sea, que hay que echarse Un jugador exacto ¿Cómo va esto? Bueno, tendremos bastante sobres Como estoy viendo aquí Aparte un 384 total Eh... Experiencia de icono local Juega dos partidos Con la equipación local De iconos equipadas Equipación de icono visitante Creo que esto va a dar mucho de calgar Porque ahora veremos Todo lo que piden por esto Vale, objetivos de seminal Objetivos diarios Que esto ya estaba Y después por aquí Creo que ya no me falta ninguno Vale, creo que no hay Nada nuevo Si hay algo Será algo de tema De completar algún jugador Random Como por ejemplo Tenemos aquí esta futbolista En carta verde Vale Objetivos ya lo hemos visto todo Vale Objetivos ya lo hemos visto todo Eh... Vamos a ver Porque hay un Objetivo De héroe Que me llama en boca atención O sea, de Neville este Que no sé si se lo darán gratis En la recompensa de aquí Quiero mirarlo Quiero mirarlo Vamos a ver Temporada No, aquí me dan A Smith cedida Aquí me dan A Smith cedida A un partido Entonces esto no es Esto es un icono Pues no sé muy bien Cómo será eso Pero bueno Nos vamos a la tienda Porque aquí Bueno, vamos a desafíos Vale, vamos a desafíos Que hay que mirar también ¿Dónde tenemos? A Ledley Kim No sé si uno nos dan El cedido Parece que no Vale Cedido pues no lo tenemos Tenemos también Un SBC Mohamed Salah Atención Esa carta De Mohamed Salah Brutal La carta de este tío La verdad Con 91 de media O sea, una barbaridad Y no piden tanto Vale alrededor De un millón De monedas 91 de ritmo 90 de tiro 84 de pase Obviamente Tienen el tiro calidad Que ahora mismo Es muy, muy importante Tiene tío de pena mala Y cuatro de filigranas Pero yo lo llevo el oro Y la verdad Que bastante bien No sé si incluso Yo me lo terminaré haciendo Piden medio 85 Medio 85 86 85 3 de 85 3 de 86 87 88 Tampoco piden una barbaridad O sea, no están pidiéndome aquí El riño Tengo que decir El icono Que ya lo completaremos Me queda en la plantilla Que es la barata Un saludo para Sadas Que me acaba De seguir también La plataforma monada Por aquí Tenemos nuestros favoritos Y no entiendo por qué Ok Los dos SDCs Que ya salieron Hewinson Que le quedan dos días La verdad que es un SDC Que merece la pena Es bastante bueno Yo lo he probado Y bastante bueno Lo que pasa es que es un poquito antiguo Y para sacarle contenido No puedo Oh, muchas gracias Pedri Descuido Jugando Pedri Jugando al EAFS ¿Cómo que Pedri? ¿Me está diciendo que yo me parezco a Pedri Sadas? ¿Me está diciendo eso ahora mismo tú? Vale, tenemos que hacer marquesinas Que no lo había hecho Tenemos a la Rafael Leapoteme Vale Es con esta Neville De 80 ¿Esto no es un héroe? Gana No, esto no es un héroe Me da 88 Y no creo que cuidan mucho, ¿no? Ah, pues si tenemos que hacer objetivos Habrá que completar a esta Slane Neville La verdad Lo ponemos en favorito Vale, sí que tenemos El King Héroe Cedido Sí que tenemos El King Héroe Cedido Ok No creo que cuidan mucho Supongo que puede tirar una plantilla de oro brillante Ah, no Me ponen de bronce de tres jugadores Vale No No es una locura No es una locura No sé si le ha llegado a marca favorito La verdad Y por aquí Pues ya está No sé si habrá algún SBC Tenemos a Bellingham Pau También que no me lo he hecho Baran, Blondite Y tal, tal, tal Vale En tema mejora Que es lo que yo quiero ver No tenemos sobre como tal Creo que no tenemos sobre nuevo como tal De desafío Vale Eso no lo tenemos Entonces Me sale a la nojera de King Héroe Pero esto no da sobre Y en desafío tampoco Tenemos las marquesinas Pero eso nada Iconos Nada nuevo Y os quiero enseñar una cosa En la tendencia tenemos cosas que enseñar también Bueno, Andrea, ¿qué tal? Tenemos mega sobre que ahora abriremos La fecha fudra que la podemos abrir también Ahora la abriremos Presualizable Vamos a ver Si Es un color raro Pero supongo que será el de no brillante La verdad Delante del centro De Niza Que por cierto hoy juega Hoy juega Niza La verdad Y ahora vais a flipar Ahora un poco Con el tema de la equipación ¿Vale? Ahora vais a flipar Vale Antes de nada Sobres promocionales Atención a este sobre Ciento Tres Ciento Treinta y tres Y mil Tres Ciento treinta y tres Tres monedas Ea sabe cosas En las Vegas Incluye treinta y tres artículos Ea tiene que saber cosas A mí no me jodáis Que Ea tiene que saber cosas La verdad Y después Lo de la tienda de equipación Iconos Para terminar ¿Vale? Cuesta Ochenta mil monedas O sea para conseguir Un par De sobres Te tienes que gastar Ochenta mil Monedas Me aparece un abuso La verdad Me aparece un abuso Después también tenemos aquí El paquete incluye Que pese en local Que pese en visitante Tema escudo tifo animado Todo ya por Noventa mil monedas Pero solamente la equipación Y para los objetivos Valen Ochenta mil Monedas Quiero que los comentarios Me digáis que opináis Quiero que los comentarios Me digáis Que opináis Ochenta mil monedas Para conseguir el que Vamos a verlo Para conseguir El que exactamente Vamos a ver Vamos a ver Esta no es Tenemos Equipación Es esta Para conseguir Ah para conseguir 500 O sea 300 experiencias Y en total es 700 O sea Mil experiencias Y mil experiencias Para conseguir Dos mil experiencias Y ochenta mil monedas Es aspo Eso es lo que te digo La verdad Eso es lo que te digo Ayer mismo es aspo No me gasto Vaya O ochenta mil monedas Ni es harto vino La verdad En fin chicos Espero que hayas gustado este vídeo Que os hayáis un poco En ocho o nueve minutos Entrado de todo lo que ha salido Bueno Si queréis ver ya Para terminar un poco Todo 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 Vamos a ver exactamente Cuáles son las cartas Que nos han metido En este evento A ver si no Si la han hecho Dani Si que la han hecho Pero creo que costaba 50 mil monedas También es verdad Que compartiéndolo Con tu amigo Supongo que pagando Alguien lo paga Si lo juega A un cooperativo Si algún amigo Lo compra Pues lo puede pillar Oye No me cargan Los artículos De verdad Es que no hacéis nada bien No hacéis nada bien Pero bueno chicos Más o menos Pues ahí las cartas Sobre todo Griles Ture Greenwood Kimbembe Ginola Y Karchawi Y nada chicos Decidme en comentarios Que os parece este nuevo evento